Oración a San Nicolás de Bari para alejar el mal. Oh glorioso San Nicolás de Bari, ferviente defensor de la fe y protector de los necesitados, hoy acudo a ti con el corazón lleno de fe y esperanza, implorando tu poderosa intercesión para alejar de mi vida todo mal y peligro. Tú que fuiste un pastor diligente y un hombre de caridad infinita, que siempre ayudaste a los pobres y a los afligidos, te suplico que extiendas tu mano protectora sobre mí y sobre mis seres queridos, que nos guardes de todo mal y nos mantengas a salvo bajo tu amparo. San Nicolás, tú que eres conocido por tus milagros y tu bondad sin límites, te pido que alejes de mí las influencias negativas y las fuerzas del mal, que me protejas de las envidias, de las injusticias y de las calumnias y que tu intercesión poderosa disipe todas las tinieblas que puedan rodearme. Oh santo bienaventurado, tú que siempre has sido un refugio seguro para los que sufren, te ruego que bendigas mi hogar y a todos los que habitan en él, que nos libres de todo peligro y adversidad y que nos llenes de paz, de amor y de seguridad. San Nicolás de Bari, tú que eres el patrono de los navegantes y protector de los viajeros, te imploro que guíes mis pasos y me conduzcas por caminos seguros, que tu luz ilumine mi camino y me aleje de las trampas y peligros que acechan y que siempre sienta tu presencia protectora y tu guía en mi vida. Oh amado santo, tú que eres modelo de fe y de caridad, te prometo honrarte y seguir tu ejemplo de bondad y generosidad, esforzarme por vivir una vida justa y piadosa y confiar siempre en tu poderosa intercesión, que tu bendición nos acompañe siempre, que la gracia de Dios nos protege y nos fortalezca y que bajo tu amparo encontremos la paz, la seguridad y la protección que tanto anhelamos. Amén. Amén.